¿Cómo está la muchachada más sabrosa y sensual de YouTube? Hoy te traigo la última versión de WhatsApp Plus, ya que la versión 17.60 de WhatsApp Plus de AlexMods ha estado presentando algunos pequeños inconvenientes en algunos celulares. No en todos, pero algunos usuarios dicen no poder ver los mensajes borrados por sus contactos, o que cuando ven una foto para ver una sola vez, solo la pueden ver una sola vez. Y vamos, es lo normal, pero con WhatsApp Plus se supone que la podías ver varias veces. En fin, hoy te traigo una nueva versión de WhatsApp Plus, pero eso sí, tienes que ver el video por completo para no perder tus chats ni tus stickers. Pero antes de continuar, te recuerdo que te suscribas al canal para estar al tanto de tus apps favoritas. Y también te cuento que si te gustan las películas, puedes pasarte por mi canal secundario de YouTube, Mr. Taquilla, donde hablo de la taquilla mundial y de tus noticias de Hollywood, el enlace en la descripción. Y bueno, luego de su respectivo spam, ¡comenzamos! Y lo primero es un consejo, si andas actualizando o usando cualquier mods de WhatsApp, te recomiendo crear un grupo con cualquier persona de tu confianza y pasar ahí todos tus stickers, para que, por si acaso, tengas un respaldo y jamás los pierdas. Y ya que estamos viendo mis temas personalizados, una vez que los descargues, tal vez la barra superior esté en la parte inferior, para que se vea arriba, aunque claro, a algunos les gusta la barra superior abajo, ya se acostumbraron y está bien, pero si quieres verla arriba, solo debes hacer lo siguiente. Vamos a los tres puntitos y luego hacemos clic en la primera opción, en mods, luego en pantalla principal, y aquí escogemos barra superior. Asegúrate de escoger estilo e interfaz de navegación, y luego la opción WhatsApp All UI. Y luego, solamente regresas y ya podrás ver tu tema personalizado con la barra de opción arriba o abajo, ¡como a ti te guste! Y recuerda que mis temas personalizados son 100% compatibles con los dos principales y más estables WhatsApp Plus. Pero bueno, antes de instalar, vamos primero a los tres puntitos y vamos a ajustes, luego vamos a tener que crear una copia de seguridad, en la opción chats vamos hasta abajo y vamos a escoger la opción copia de seguridad. Esto es así tengas un WhatsApp normal o en todo caso cualquier mod de WhatsApp, ya sea WhatsApp estilo iPhone, WhatsApp Plus, WhatsApp Delta, cualquier WhatsApp, primero siempre tienes que crear tu copia de seguridad en tu dispositivo. En caso tengas el WhatsApp normal, te preguntará si quieres crear tu copia en la memoria interna o en Google Drive. Siempre asegúrate de crearla en la memoria interna. ¡Y listo! Una vez que está creado, vamos a tener que ir a nuestro navegador de archivos y vamos a entrar a la carpeta Android. Dentro de la carpeta Android, vamos a dirigirnos a la carpeta media. Y dentro de esta carpeta media, vamos a ver la carpeta con WhatsApp con este icono verde, que nos indica que es una carpeta que está enlazada a una aplicación, en este caso a WhatsApp. Así que cuando la elimines, cuando desinstales WhatsApp, esta carpeta se va a borrar. Por eso la vamos a tener que renombrar. Vamos a cambiarle de nombre, vamos a ponerle cualquier nombre. Yo siempre le pongo el año en el que estamos, así que le voy a agregar 2024. Basta que le pongas cualquier otro carácter de más, ya es una carpeta diferente y no va a ser reconocida como la carpeta que tiene la información de tu WhatsApp. Vas a ver que al momento de cambiarle de nombre, se borró ese pequeño icono verde que la acompañaba. Entonces, al momento de desinstalar tu WhatsApp, ya no se va a borrar la carpeta que tenía tus copias de seguridad. Y ahora, entramos a nuestra Play Store y vamos a escribir WhatsApp, porque esa es la forma correcta de desinstalar el WhatsApp que tengas. Así que escribimos nada más la palabra WhatsApp en nuestra Play Store para asegurarnos que vamos a entrar a la opción de desinstalar desde la misma Play Store. Entonces, entramos y hacemos clic en la opción desinstalar y le damos luego nuevamente la opción desinstalar, luego de la pregunta. De esta forma se van a borrar incluso los archivos que están en la carpeta Android. Y listo, ya tienes desinstalado tu WhatsApp normal. Ahora, vamos a entrar a Google y escribimos José Matsu. Y una vez dentro, nos dirigimos a la opción que dice WhatsApp Plus Última Versión. Y al entrar, nos vamos a deslizar hacia abajo, porque esta es una explicación textual de lo mismo que te estoy contando. Vamos a ver este botón que dice descargar aquí la última versión. Pero más abajo están todos mis temas personalizados que tú siempre me pides, organizados por categorías. Por ejemplo, vamos a entrar a la categoría de superhéroes y villanos. Bajamos un poco y vamos a ver aquí todos los temas que he realizado de superhéroes y villanos. De Superman, por ejemplo, de Black Adam, que no tuvo mucho éxito en taquilla. De Power Ranger, el Batman de Flash, Atman. Y cualquier película que salga, o cualquier superhéroe, o cualquier villano que salga, que tú me pides incluso, también lo puedes encontrar acá. Así que pide nomás. Y si quieres descargarlo, solamente haz clic y listo. Pero bueno, vamos a regresar a la opción que dice descargar WhatsApp Plus aquí. Aquí vamos a encontrar la última versión de los principales desarrolladores de WhatsApp. Y al hacer clic, vamos a encontrar la última versión, por ejemplo, de AlexMods, que es la 17.60. Pero como sabemos, hay pequeñas incompatibilidades. Aunque igual se usa muy bien. Pero también tenemos la versión 9.95 de WhatsApp Plus de Foguat. Que se acaba de actualizar recientemente y la vamos a descargar ahorita. También está la de JesseMods y la de WhatsApp Plus rojo, pero meh. Vamos a descargar y cuando inicies la descarga, puede que te salga un mensaje indicando que las APKs podrían ser rellenas. Pero sabemos que Foguat lleva años desarrollando mods de WhatsApp. Inclusive es muy popular su WhatsApp estilo iPhone. Y bueno, como mi internet anda lenteja, voy a saltarme esta parte hasta que termine de descargar. Y luego de esperar media hora para descargar, gracias Movistar, aunque entiendo que es porque vivo muy lejos de la ciudad. Hacemos clic sobre el instalador que acabo de descargar y me indicará si deseo instalar esta aplicación. Le damos a instalar y el proceso es rapidísimo. Incluso creo que es más rápido que la instalación del WhatsApp normal. Y una vez que termina, nos indicará si queremos restaurar nuestra copia de seguridad. Primero vamos a abrir y vamos a ver cómo la Play Store o en todo caso el mismo Fear One de tu Android va a detectar que es una aplicación segura. Luego de esta revisión le damos a abrir. Una vez que abrimos el WhatsApp, ya tienes instalada esta versión, pero siempre hay que ir activando los permisos que nos vayan saliendo. Una vez que activamos el permiso a los accesos de archivo, vamos a regresar. También escogemos el idioma y a partir de ahora, en este punto, nos vamos a quedar aquí. Vamos a tener que hacer un pequeño artificio, que es cambiarle el nombre a la carpeta que tiene nuestra copia de seguridad. Así que vamos a regresar nuevamente a nuestro administrador de archivos y vamos a ir a la carpeta Android. En la carpeta Android vamos nuevamente a la carpeta media y luego vamos a ver que se ha creado una nueva carpeta con WhatsApp. La cual no tiene nada, no tiene nuestra copia de seguridad, así que la vamos a borrar. No hay problema con que la borres porque se acaba de crear al momento de instalar. Así que le damos a eliminar, eliminamos y ahora la carpeta que tiene nuestra copia es con WhatsApp 2024. Voy a seleccionar esta carpeta y le voy a cambiar de nombre. La voy a renombrar para que se llame solamente con WhatsApp, que es la carpeta que es reconocida por la aplicación WhatsApp para que encuentre aquí la copia de seguridad y vas a ver que ya tiene este pequeño icono verde. Entonces ahora sí, vamos a regresar al WhatsApp y vamos a aceptar y continuar. Vamos a llenar nuestros datos personales, aquí si hago un paréntesis. Incluso te recuerdo que siempre actives la verificación en dos pasos para que sea imposible que alguien quiera entrar incluso remotamente a tu copia de WhatsApp. Así que le damos a continuar y luego siempre que salgan permisos, acéptalos porque es la forma correcta de que acceda a tu micrófono para que puedas enviar audio, para que puedas guardar tus archivos y eventualmente va a encontrar tu copia de seguridad y le vamos a dar clic en restaurar. Recuerda que si no se reconoce o no carga tu copia de seguridad es porque no has puesto el nombre correctamente o no está en la ruta correcta. Si es que estás con la duda si esto ha funcionado o no, cuando tú renombres la carpeta con WhatsApp debería aparecer ese icono verde que es el al comienzo, así te aseguras que tu copia va a ser reconocida. Así como estamos viendo acá. Luego vamos a dar siguiente, aceptar, aceptar y listo. Ya ha cargado la última versión de WhatsApp Plus. Esta versión es la 9.95 de WhatsApp Plus de Fowat que ha mejorado el ocultar el doble check azul del modo fantasma. También puedes ver ilimitadamente el ver una sola vez y permite muchas otras ventajas que te estaré explicando en un próximo video. Además, si quieres ver cómo rayos es que se instalan mis temas personalizados que puedes descargar en mi página web, pues vamos a los tres puntitos y luego vamos a mods. Vamos a suponer que ya lo descargaste, así que solamente vamos a entrar a las opciones de temas y vamos ahora a cargar temas. En la carpeta Download es donde se guarda generalmente las descargas y aquí están todos los temas que has descargado o al menos que yo he descargado en este momento de mi página web. Por ejemplo, escojo este de Vegeta Ultra Ego y listo, ya está aplicado el tema personalizado. Simplemente regreso y vamos a ver que ya lo puedes ver en tu WhatsApp Plus, al toque no más. Ahora sí, te pido que compartas el video y le digas a tus amigos que es el mejor video que has visto en toda tu vida. Compártelo hasta con tu perro, eso me ayudaría bastante. Y dile a tu crush que también lo vea para que tengas motivo de hacerle conversación. Y no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para estar al tanto de tus apps favoritas. Y también sígueme en Mr. Taquilla. Nos vemos, bye.